La presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad, señor de la Caña, Madeleine Ciurita, expresó su gratitud hacia el regidor Arturo Mariños por su generoso aporte, el cual incluyó la donación de un televisor y un equipo de sonido a la asociación. También aprovechó la ocasión para solicitar sillas adicionales para el local, con el objetivo de brindar mayor comodidad a los socios durante sus reuniones y actividades. Quiero agradecer a Dios por la visita del señor Arturo Mariños, que nos vino a dejar un donativo de un televisor y un equipo de sonido. Gracias también a la familia Mariños Espinosa por la buena voluntad que han tenido con nuestros socios de la Asociación de Personas con Discapacidad. Bueno, ¿cómo vieron ustedes esta actitud que ha tenido el regidor con ustedes, sobre todo de implementar el local en la cual ustedes siempre hacen sus reuniones? Y creo que esto va a ser ya como una diversión también para parte de los socios. Sí, el bonito gesto que ha tenido el señor Arturo y ha sido bienvenido sea para todos nosotros. Eso va a servir para que los hermanitos vengan en las tardes, se entretengan, escuchen su música y así también, bueno, mirar una película a todos para poder entretenernos, ya que no hemos tenido televisor. También ustedes en este momento, aprovechando la presencia del regidor, han solicitado, creo, algunas necesidades que ustedes tienen acá en el local institucional. Sí, conversamos con el regidor, le hemos pedido la petición que por favor si nos puede donar con sillas para nuestra asociación, porque hay algunas sillas que ya los hermanitos ahí al sentar se han roto, ¿no? Él nos ha prometido que debemos hacer un oficio, presentarlo por mesa de partes y que él se va a encargar de que la gestión se realice. De repente en una sesión de consejo, él como regidor de Chiclín, les ponga este pedido, esta solicitud que los ustedes están haciendo, ¿no? De la donación de un juego de sillas. Sí, eso es lo que nos ha prometido el regidor, ¿no? Y tenemos la fe y la esperanza de que sí va a llegar esas sillas a nuestra asociación. Y como vuelvo a repetir, gracias a la familia de Mariños Espinosa por el bonito detalle que han tenido con nuestros socios y le deseo que tengan muchas bendiciones y que el Señor les dé mucha salud. Se espera que esta donación inspire a otros miembros de la comunidad a contribuir y apoyar a la asociación, mejorando las condiciones y el bienestar de las personas con discapacidad en Chiclín.